La matriz energética de Colombia es limpia, es principalmente hídrica. El país tiene 16.600 megas de capacidad instalada. Las eólicas son apenas 19. Las granjas solares que hay en el país no llegan a una sola mega. Entonces, si las queremos multiplicar, tenemos que tener un marco regulatorio donde la intermitencia también haga parte de la forma en la que se compensa. Porque la intermitencia no se paga hoy en el sistema regulatorio, se paga la confiabilidad. Y estoy de acuerdo, y además lo he dicho, hay que buscar que en el consumidor final, que en el parque automotor que consume finalmente, tratemos de volverlo más limpio y reducir el consumo del hidrocarburo para poder exportar y generar más fuentes de divisas y aprovechar esos recursos para hacer la inversión en ciencia y tecnología, en sectores de servicios, en economía naranja, en otros sectores que agregan valor a la economía. Yo lo que quiero es un país donde tengamos consultas, claro, y que las consultas sean para hacer cumplir el licenciamiento ambiental y sean para hacer cumplir el mandato de la autoridad ambiental. Y para eso tenemos que buscar una legislación acorde. Pero lo que no podemos es seguir sembrando en el país incertidumbre jurídica. Consultas sí, pero para proteger como última instancia las cosas que se han incumplido de manera sostenible, pasando por la autoridad ambiental y pasando por las normas que tenemos hoy de licenciamiento. Y hay que decirlo también, muchas consultas populares terminan siendo contaminadas por populismo y por procesos además extorsivos. Yo creo que hoy lo que tenemos que pensar es en generar esa confianza y por eso no me canso decirlo, producir conservando y conservar produciendo y que los recursos que queden del sistema de regalías sean visibles para la comunidad. Por eso no me choca la idea de obras por impuestos si es que los privados le pueden dejar el bienestar a las comunidades. Pero la gran tarea que hay que hacer es reconstruir ese canal de confianza. Si lo reconstruimos, las consultas populares serán la excepción y no la regla. Y si lo hacemos bien, las consultas populares deben ser ante incumplimientos flagrantes del licenciamiento, de las normas de inspección de las comunidades con las corporaciones autónomas regionales y no simplemente el pan de cada día. Gracias.